Pasa el tiempo Yo recuerdo tu mirar y tu besar Tu sonrisa bajo el sol primaveral Estoy solo sin saber lo que tú harás En mi alma hay dolor al esperar Ven a mí Ven, no tardes más Ven por favor Te ruego yo No podré esperar Ven a mí Yo quiero saber Si has de venir Por fin así Dímelo amor Es la vida que envejece sin piedad Mas mi amor siempre será eternidad En mis blancas noches tú revivirás El recuerdo de mi amor al despertar En mi mente siempre como un altar Y tu rostro grabó en mí para soñar El momento ha de llegar muy pronto ya Y veré la realidad al despertar Ven, ven a mí Ven, ven, no tardes más Ven por favor Ven por favor Te ruego yo No podré esperar Ven, oh ven a mí Yo, yo quiero saber Si has de venir Por fin así Dímelo amor Ooooooooh Ooooooooh